Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando, voy volando Y si me caigo, no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico, así que vente Olvida el pasado, que el futuro lo tiene Y si me caigo, no tengo plan médico, así que vente Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llevo volando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lave la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia con ese culote Y esa corita Tú eras la mami favorita, si estuviésemos en kinder Empecé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay